¡Oh! ¿Qué situación? ¡Qué bien, qué bien, hoy ya estoy! Le hacía plop en su corazón y era su bombón. ¡Ay, ay, ay! Bueno, después lo iba a disfrutar. Freddy, para ella era un joven candidato para el bautismo. Freddy alegraba sus días. Conversar por internet con él, aunque sea un momentito, era suficiente para dormir y soñar y preguntarse. Ella, a solitas en su casa, se preguntaba, ¿Cómo será? Alto, bajo, gordito, flaquito, blaquito, morenito, lacio, rulito. ¡Ay, cómo será! Pero qué importa, me agrada. Y punto. Hasta que un 31 de diciembre se cita en el metro de la Panamericana Norte. ¡Ah! ¡Ah! Era como las 7 de la noche. Ella llega nerviosa, pero ya más o menos tenía una idea. Le había dicho a la amiga que le preste una foto de él. Así es que tenía una idea. Pero él no sabía cómo era. Y allí estaba. Mirando su reloj, él llegó con su celular buscando. Y caminaba preocupado. Se decía a él, ¿Le gustaría? ¡Ay, estoy un poco gordito! Pero qué va. De pronto pasó por una vitrina y un espejo grande. Y se detuvo y se miró. Y el espejo le dijo, ¡Ah! ¡Ah! La pinta es lo de menos. No sos un gordo bueno. Aleja y divertido, sos un gordito y simpático. La pinta es lo de menos. ¡Ah! ¡Ah! No sos un gordo bueno. ¡Ah! Aleja y divertido, sos un gordito y simpático. ¡Ah! Eso. Y saben, allí estaba, preocupado él por encontrar a su amada. Ese día tenía que tener una respuesta. Él con ella por el segundo piso caminando, ya lo había divisado, creo yo, pero allí estaban los dos. De repente se chocaron, pero no se habían dado cuenta. Y amiga, dime cómo te estás vestida. Y tú, ¿cómo estés? Los dos con el celular. Y entonces, y entonces, hasta que de pronto, hasta que de pronto, ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, mira! Este, mira, he caminado tanto, ¡ay, tú sabes! ¡Qué calor! ¿Qué tal? ¡Eh! Le dio un besito en la mejilla. ¡Hola! ¡Qué tal! Ella cuidadosa, con mucha precaución, el suñite, de la gente, de los carros, la música, estaban juntos, empezaron a hablar. Bla, 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 bla. conversaron de todo sus tiradas se cruzaron se vieron de arriba a pies, por fin estás aquí a mi lado, cada vez más comprometedores, ambos se conocieron todo metro subieron primer, segundo piso no sé cuántos pisos más tienen, pero se conocieron todo metro, y luego se fueron a un parquecito luego se fueron a un parquecito pero el tiempo iba pasando había que dejar la chica en su casa el tiempo se acababa y allí conversaban sentaditos en un baquito mirándose tiernamente de repente estás fastidiándole por allí un poquitito, acercándose más un poquito más a ella pero ella guardando su distancia no, 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 espera, es la primera vez te estoy conociendo la primera vez un poquito más lento, no, no pero la hora iba bastante había que llevarla a su casa entonces le dijo mira, ay mira, mira yo sé que la hora está pasando pero cómo quisiera que este día no se acabe de pronto tuvo que despedirla tuvo que despedirla pero Freddy no lo pensó dos veces era tácito que se amaba había algo que sellar ese amor con algo especial entonces esa misma noche y si ahora cayó tiernamente en los brazos de Freddy no había nada más que decir era obvio que allí empezaba todo ay señoras y señores la primera cita la primera vez que lo veía por eso cambié de opinión el amor no es solamente entra por nosotros y sabe él llegó a su casa ya se imagina cómo le había dicho que sí le había dicho que sí era todo un campeón un conquistador aventurero por siempre me dijo que sí señoras y señores ahora sí ella también llegó yo creo que ambos estaban contentos porque habían empezado una linda relación bueno y así llegó el sábado él empezó a asistir a la iglesia Freddy llegó gracias a Dios se sintió muy bien allí todos ustedes le hicieron un ambiente fenomenal ¿dónde están los amigos de la iglesia? a ver ¿dónde están? levante la bala le hicieron un ambiente fenomenal se acostumbró a estar con ustedes estaba contento decía chócala para la salida nos vamos un partidito después de la sociedad de jóvenes y se iban a jugar y compartían lindos momentos pero ¿saben? él antes había sido catequista en la iglesia católica sí pudo haber sido cura pero no él dio otro camino Dios le puso en su camino a Fiorella y él estaba probablemente habría estado hasta como monaguillo no sé quién sabe es por esa razón y a mi amor amaba mucho a Dios y ese ambiente de hermandad amoldaba perfecto en la iglesia adventista también era un estilo de vida un poquito diferente pero ameno bueno así fue llegando diciembre del 2007 se fueron al campamento de la PC Norte los dos con su mochila dispuestos a todo una vez y ahí estaban los dos en el campamento de la PC con el pastor Villafuerte con Felipe Segura y con todos los jóvenes que fueron aquí en el campamento y no tardarán y no tardarán y se envían a ver ay, 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 ay hijito aquí en la iglesia no se hacen esas cosas suavecito lo más tranquilito lo más aprovechaban cada instante yo creo que se amaban de corazón allí en la PC Norte encontró un amigo del cole no sé si estará el amigo del cole pero gracias a ese amigo y a su testimonio entonces él también decidió tomar su decisión por Jesús escuchó un testimonio fenomenal de ese amigo y cambió su vida y él decidió empezar a prepararse para el bautismo y dijo si él ha cambiado así yo también puedo hacer un cambio fenomenal con mi Dios así es que en marzo del 2008 junto con el aniversario de la iglesia él se va a beso la relación de ambos funcionaba muy bien en febrero de ese año salieron a pasear y a caminar ¿saben? él siempre le ha hecho todos sus antojitos de pronto caminaron se pasearon y el fiore le dice Fred Fred cómprame cómprame ese perrito pues ¿ya? espérate para tu cumpleaños ya, ya, ya mira, mira ese es el que quiero ese es el que quiero allá y le compró ese perrito que ore aquí está tu perrito le regaló el perrito le concede todos sus caprichitos chiquitos o grande ay se parece a ti mi amor grandote ha 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 ha